Hola, muy buenas tardes. Estoy en San Jerónimo, Sayacatlán. ¿Cómo se dice? Yo sa, no sa, yo cuña, na. Estoy con Miñani Onésimo Cruz. Hace cuánto que no te veía, Miñani? Que no te moleste el sol, que no te moleste nada. Está muy alegre, Miñani. ¿Por qué está tan contento? Oye, pues cómo no. Mira. A ver, enseña a ver. ¿Ese es el obsequio? ¿Ese de qué se trata? Precioso. ¿A la cámara? Este es un libro que editó la estimada y la gran Gabina Olora, que nos hizo favor de obsequiarnos a través de acá, Miñani Marco, de la cual estoy muy agradecido, porque es un estudio muy concienzudo sobre la variante de ella, de su pueblo, que es, ¿cómo se llama? Yo creo que este video lo va a ver la maestra. ¿No le puedes mandar un mensaje en nuestra variante del Mixteco Bajo? Claro que sí. van y dv aurora codi y ni casa uscini de codi y ni tenta ni y tuto no te nyan y marco te vici nací han y codi ni nací mani no ni vací ni ajo ya gandía nunzi vací dacua a nansa nisa esto es muchas gracias maestra aurora por darnos a conocer a través de este libro todo el conocimiento que encierra nuestros nuestro pueblo de la lluvia de new davi o new sabi como lo conocemos en contexto general porque esto es un una es una base muy valiosa para conocer nuestro pueblo de la lluvia y los estudios que ustedes han hecho sobre esto estoy muy agradecido y le envío un gran saludo estimada maestra aurora y y y